El patriota el Ñeco, el furrial, nos informa. Miguel Enrique Otero se encuentra muy ofendido, se siente difamado. Hay una periodista quien publicó informaciones falsas contra él. Dice él, pues, quiere demandarla pero no sabe cómo. Si quiere yo te digo, Miguel Enrique, pues yo te tengo demandado. Y es facilito. Uno se busca un abogado, recoge lo que dijo la persona y se va para un tribunal. ¿No es así? Y ahí está. Te estamos esperando aquí para que te entere después de la demanda contra ti. Entre periodistas del diario Nacional se comenta que el prófugo de la justicia venezolana, Miguel Enrique Otero, habría confesado su decisión de demandar a la periodista Marielena Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, si esta no se retractaba de las informaciones publicadas con relación a una demanda que introdujo Alfredo Peña, viste que es fácil demandar, el exalcalde de Caracas en contra de Miguel Enrique Otero por un préstamo personal de apenas 3 millones 500 mil dólares, que Peña dice que le prestó a Miguel Enrique Otero, y Miguel Enrique Otero aprovechó que Peña se fue para afuera y no le pagó nada. Que desde el año 2003 y hasta la fecha de hoy el prófugo no le ha cancelado. Por eso es que quiere demandar a la periodista. Demándela, demándela, para ver si es verdad que Alfredo Peña le prestó o no le prestó esos reales, y a ver si es verdad que usted se los pagó o no se los pagó.